Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y aquí me veis persiguiendo a un delincuente que va a morir. Estos son eventos que realmente no tienen nada que ver. Es un evento multidimensional. Aquí habíamos visto que nos habíamos librado en la otra misión. Creo que puedo coger hasta un tercero. ¿Hasta un tercero más o no? O es una imaginación mía. Son eventos que tampoco tienen mucho más. Vale, reclutar. Podemos ya llevar tres o más. Quizá, no, no. Tres, tres, tres. Pues tres está de puta madre. Y entonces nos vamos a dedicar a la siguiente misión secundaria. Que va a ser la siguiente. Él es... Vamos a atacar el cuartel. Cuartel de banda. Bater Sabelow. Vamos a ir para allá. Vamos a quitarle ese cuartel. Uy, mira, 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 qué guapo, tío. Una... Estamos en el mundo de Harry Potter, tío. Ya sabía yo que Londres... Pasaban cosas. Bien. 120... 120 metros. ¿Cómo lo voy a hacer? Creo que ya he pensado en cómo voy a hacerlo del tema de las misiones primarias y secundarias. Porque he estado pensando en hacerlo en dos listas por separado. Pero creo que eso no va a ir bien, ¿vale? Porque a lo mejor el próximo día cuando yo subo a una misión principal a lo mejor me he pasado bastante de las misiones secundarias. Y a lo mejor te dices, oye, ¿y este equipo cómo lo has conseguido? ¿Cómo no lo has conseguido? Entonces no quiero eso follar. Entonces lo voy a poner todo en una misma lista. Lo que pasa es que voy a poner Assassin's Creed Syndicate, misión principal o misión secundaria y el nombre de la misión. ¿Vale? Así como yo creo que lo voy a hacer. Bien. Dice... Mata al líder sin que te detecten. Libera a los Rooks capturados. Muy bien. Pues vamos a empezar con... La vista de águila. El ojo del con... Mira, ahí arriba tenemos un tirador. Ahí también... Ahí, ahí tenemos un personaje... Un... Ojeador, creo que era. No me acuerdo. Vale, bien. Entonces... Sin que te detecten, tío. Eso es lo complicado porque yo no sé cómo se van a manejar mis personajes. Pero lo tendremos que hacer, ¿no? Lo vamos a tener que hacer. A mí lo que me interesa es que esa mujer muera, ¿sabes? De una manera rápida... Rápida y contundente, ¿vale? Entonces... Vamos a ir por aquí. Porque estoy viendo que también el ojeador... A ver, espérate. Es que... Es que no sé si saben trepar o no saben trepar. Espérate, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a esperar... Al ojeador... Que está pasando ya por aquí. Vale, vale, vale. Entonces, vamos a meternos aquí en sigilo. Porque me he equivocado. Me he equivocado. Y he podido... Y he podido cargarla mucho. ¡No! Ya se están lanzando todos a... Ya se han lanzado, ¿eh? Eso es a lo mejor lo que menos me gusta de... Esto es lo que a lo mejor menos me gusta. Ah, desde ahí nada. ¿Cuántos rubes me quedan? Han sobrevivido dos. Ah, bueno, pues... Me han hecho la misión ellos, ¿eh? Al final. Se han cargado al jefe. Ah, y tenemos... Con Henry Green. Vale, nos ha dado una nueva... Una nueva arma. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues ya tenemos... Un bando más. De los Rooks. Un cuartel de banda. Muy bien. Pues ya tenemos esta zona liberada. Ya tenemos esta zona liberada. Muy bien. Vamos a ver el arma que me acaban de dar. Creación. No me interesa ahora mismo la creación. O si me interesa la creación. De equipo. Esto es para crear equipo. Es que no me interesa... No me interesa ahora mismo gastar... Me interesa mejor gastar todo lo que tengamos en mejorar posiblemente a los Rooks, ¿no? Es decir, a la banda. Mejoras de banda. Me interesa más bien gastarlo aquí. Porque... Por lo que estáis viendo. Es que, por ejemplo, este. Este de aquí. Cuando ordenan a los Rooks que peleen, iniciarán el conflicto con fuego rápido. O sea, que es que van a disparar. Ahora, posiblemente, lo que son los enemigos van a caer bastante, bastante, bastante más rápido. Y aún así, por ahora no tengo ninguna queja, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, comprar inversor de tabernas. Ah, vale. Es que son distintas cosas. Juego de tabernas. Corredores de apuestas. Magnate del T. Inversor de tiendas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si compras tiendas locales para aumentar los ingresos de la guardia del tren en 1.000 cada 30 minutos. Y la capacidad máxima de la caja fuerte en 1.000. Vale. Vale, todo esto, todo esto me interesa. Todo esto me interesa mucho. Pero, si veis que me hace falta, pues... ¿Cómo lo digo yo? No es tela, es como si fuese cuero. Entonces, me hace falta cuero. Me hace falta bastante cuero. Pero esto me interesa mucho, ¿eh? Esta parte me interesa mucho porque es como nuestra, nuestra base. Bueno, nuestra base no, es nuestra fuente de ingresos segura. Las habilidades, que tenemos dos puntos de habilidades. Vamos a ver en qué, dónde la gastamos. Esto es en sigilo. El nivel de sigilo aumenta adicionalmente en 7. La posibilidad de ser detectado disminuye y tus asesinatos hacen menos ruido. ¿Es interesante? Mucho. Y pasos de asesino. El daño que sufres al caer se reduce significativamente. Y no hace ruido al llegar al suelo. También hace menos ruido al desplazarte. Esto también es muy interesante. De hecho, es que es lo que vamos a hacer. Uno de estos dos. ¿Por qué? ¿Este cómo es? Pistolero. Cuando trate de disparar una pistola vacía durante un combo, la pistola se recarga automáticamente. No, no me interesa. Conductor. Vamos a ir a decir, sabemos que Eevee, la vamos a hacer sigilo. No sé si es porque te lo recomienda el juego. Bueno, no. Es porque creo que estas habilidades finales solamente las puede coger Eevee. Entonces, vamos a intentar llegar lo antes posible. Entonces, vamos a llegar. Paso de asesina. O sigilo. Pues mira, sigilo. Vamos a confirmar. Listo, chicos. Sigilo 2 adquirido. Muy bien. Pues. Ahí es donde yo quiero ahorrar. Esto es donde yo quiero ahorrar. Vamos a coger el cofre. He visto un cofre, ¿no? Por aquí dentro. Dentro del edificio, quizá. Sí, sí. Todo el mundo, todo el mundo. Vamos. Más tieso. Saludad a vuestra... A vuestra jefa, ¿eh? Pues estaba aquí arriba, ¿no? Sí. Está aquí arriba el cofre. Pues chicos, con esto... Con esto nos vamos a despedir por ahora, ¿eh? Con esto nos vamos a despedir por ahora. Y el próximo objetivo, pues no lo sé. No sé si vamos a hacer más secundaria. No sé si vamos a hacer la primaria, ¿vale? Posiblemente vamos a ir limpiando un poquito la ciudad, ¿vale? Entonces, posiblemente hay una misión secundaria más. Pues chicos, los dejamos por aquí y hasta el próximo capítulo. Hasta luego.